Domingos por la mañana, calas, culot y a rodar. Y me apetece mucho más eso que salir y estar luego un día de resaca. Esta me ha costado 4.000 y luego tiene como 2.000 en componentes y no es nada. Tengo un colega que tiene una de 8.000 y aún la quiere mejorar. La rutilla siempre acaba con un cocido, un chuletón bien regadito, que hay que hidratarse y te puedes poner fino porque al final lo estás quemando. Lo bueno es que no te machacas las rodillas, como otros deportes. En la grupeta solemos ser 8. Es verdad que alguno falla por los nenes a veces y yo es que me divorcio a tiempo. Ya te lo he dicho, vente un día con la grupeta, se te presta una bici y como te va a gustar, luego ya buscas una en Gualapop, que hay mil de gente que empieza y lo deja. No, como vamos a venir desde casa en bici. Vienes en coche, te bajas la bici y te haces la ruta. La semana que viene la ruta semávila. Es que nos han recomendado a Masador y tiene una pinta.